El gobierno municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Recaudaciones y la Secretaría de Movilidad Urbana, estamos realizando el control respectivo al servicio de transporte público. Esta mañana hemos estado en el segundo anillo, haciendo el control a Truffis como a Micros, en la avenida Roque y Coronado, haciendo el control al servicio de Micros y ahora nos toca en el Plan 3000. Hemos encontrado bastantes servicios que no cuentan con radicatoria en la ciudad, no tienen impuestos al día, vehículos que no reúnen las condiciones de seguridad para la prestación del servicio público. Lo que nosotros estamos haciendo es notificando y dándole, dependiendo de la infracción que estén cometiendo, notándoles el plazo para la subsanación de la misma. Buscamos hacer un control sobre la calidad de la prestación del servicio, eso quiere decir la situación y condición de los asientos, de los parabrisas, de los vidrios, del piso, la altura del suelo.